En esta lección vamos a trabajar con dos intersecciones, primero veremos la intersección de punto en círculo y luego con punto y rectángulo alineado con los ejes, en ambos veremos la descripción del problema desde una perspectiva geométrica, luego haremos la codificación y las pruebas en Unity. ¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a esta lección en la cual seguimos trabajando con las intersecciones que se usarán en el motor de física, en esta ocasión vamos a trabajar con punto círculo, es realmente un código muy sencillo, es un concepto muy fácil y bueno pues vamos a ver. Tenemos aquí un círculo o lo que parece ser un círculo y dos puntos, un punto verde y un punto rojo, ¿cómo podemos nosotros saber si estos puntos están o no están intersectando el círculo? Obviamente el punto verde no lo está intersectando y el punto rojo si lo está intersectando, bueno del círculo que conocemos, conocemos su posición y también conocemos su radio, para saber si un punto intersecta o no al círculo vamos a hacer algo muy muy sencillo, simplemente vamos a sacar la distancia que existe del centro del círculo, es decir de su posición a donde al punto, si esta distancia es mayor que el radio, entonces sabemos que este punto no lo está intersectando, sin embargo, si esta distancia es menor que igual al radio, entonces el punto lo está intersectando, como ven el concepto geométrico es sumamente sencillo, entonces ¿qué les parece si empezamos con la codificación? Muy bien, estamos en nuestra clase de intersección, aquí tenemos lo de punto línea y vamos a punto en círculo. Ok, punto en círculo va a regresar un booleano que nos va a decir true, si hay intersección o false, si no lie, necesitamos entonces también parámetros, el primer parámetro es el punto y el segundo es el círculo. Ya en su interior, bueno, tenemos encontrado que estamos inicializando con el valor de false y es de tipo booleano, y entonces, bueno, pues ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a encontrar si la distancia que existe entre el punto y el centro del círculo es mayor o no es mayor que el radio. Entonces, creamos aquí un vector que va a ir del punto a donde se encuentra el centro del círculo, le estamos llamando R, y luego simplemente vamos a verificar la magnitud y la vamos a comparar contra el radio. En esta ocasión estamos utilizando distancias cuadradas, porque si ustedes recuerdan de las primeras lecciones de este curso, la compilación con distancia cuadrada es más eficiente que la compilación con distancia normal. Bueno, entonces, si la magnitud cuadrada de R es menor que el radio por el radio, ¿eso qué significa? Significa que si tiene intersección. Entonces, le ponemos un true. Vamos a poner menor que igual, porque también si toca el exterior del círculo, bueno, pues entonces lo vamos a considerar una intersección. Entonces, ya lo tenemos, ya tenemos nuestro método completo, si esto sucede regresamos true, y si no, bueno, pues sigue con su valor de false, y estamos regresando false. Perfecto, ahora vamos a ir al script de figuras 006, para que llevemos a cabo la prueba de esto. Muy bien, estamos entonces ahora en el script de figuras 006, y vamos a adicionar aquí varias cosas. Tengo la parte de la línea, que es de la lección anterior, entonces, bueno, lo voy a comentar, y adicionamos punto y círculo 1, ambos de tipo C círculo. ¿Por qué he adicionado punto? Para que tengamos una referencia visual a diferencia de la lección anterior, y resulte más fácil de poder ver qué es lo que está sucediendo. Esto va a mejorar mucho, pues, el ejemplo que estamos haciendo. Entonces, punto va a representar al punto que nosotros estábamos comprobando por intersección contra el círculo. Tenemos círculo, y aquí tengo un C vector 2, que se llama pospunto, que representa la posición del punto. Entonces, bueno, adicionamos a punto, como C círculo, y lo voy a poner pequeño, le voy a poner un radio de 0.1, y desde luego va a ir en la posición pospunto. Luego, adicionamos el círculo, el círculo va a estar en la posición 2.3, y va a tener un radio de 1, y le estoy colocando un color verde. Ahora, con esto nosotros ya tenemos los dos objetos que visualmente nos van a representar el problema de detectar la intersección. Bueno, en update vamos a hacer varias cosas. Yo lo que quiero es que podamos mover el punto con las flechas del teclado. Entonces, pongo pospunto.y para modificar la parte de y, pospunto.x para modificar la parte de x. Este código lo deben de reconocer de una lección anterior, entonces no voy a entrar mucho al tema de explicarlo. Bueno, ya que tenemos entonces pospunto actualizado en x y y, bueno, pues lo asigno aquí a mi círculo punto para que se despliegue correctamente. Y luego comprobamos la intersección. Entonces aquí estoy usando mi método de punto en círculo para ver si hay intersección de pospunto, que representa la posición donde está el punto, contra el círculo 1. Si punto en círculo me regresa un verdadero, se cumple el if y le coloca el color rojo al círculo. Si no, bueno, pues le coloca el color verde al círculo. Perfecto. Entonces, por favor, coloquen todo este código y vámonos a Unity para probarlo. No se les olvide salvar. Y vamos a Unity. Muy bien, entonces ejecuto y tenemos nuestro círculo. El punto está en el origen, pero bueno, lo voy a mover con las flechas. Lo pueden ver, se mueve. Y, ¿qué pasa cuando tengo una intersección? El círculo se vuelve rojo. Si no tengo intersección, el círculo está en verde. Recuerden que la intersección no es de círculo contra círculo, es de punto, es decir, solamente este pequeño punto que se encuentra en el centro del circulito negro. No es una intersección de círculo contra círculo, es una intersección de punto contra círculo. Entonces, vean, ahí lo tenemos. Por eso aquí me lo pone de color verde, porque realmente el punto no está intersectando. Aunque, bueno, la descripción que estamos colocando con el círculo negro parece que sí. Pero recuerden, es el punto, no es círculo contra círculo. Ese es otro problema que vamos a hacer en otra lección. Y, bueno, con esto ya tenemos entonces nuestra intersección de punto contra círculo. Muy bien, pues vamos a continuar entonces con otra intersección también muy sencilla, que es la intersección de punto rectángulo. Aquí, ¿qué tenemos? Tenemos un rectángulo. Es un rectángulo que está alineado con los ejes. Mucho ojo con esto. Es un rectángulo alineado con los ejes. Entonces, bueno, yo puedo conocer las coordenadas de cualquiera de los vértices. Eso ya sabemos cómo se hace. Ahora, tengo aquí diferentes puntos. Los puntos verdes no están en intersección y el punto rojo sí. ¿Cómo yo voy a saber si un punto está o no está en intersección? Bueno, debe de cumplir con dos condiciones. La primera condición es que la x del punto se encuentre entre lo que podemos considerar como la x mínima del rectángulo y la x máxima del rectángulo. Esa es la primera condición. La segunda condición es que la y del punto se encuentre entre lo que nosotros podemos considerar la y mínima del rectángulo y la y máxima del rectángulo. Perfecto. Entonces, vamos a ver estos puntos. Este punto, su x no está entre las x del rectángulo, no cumple la primera. Su y no está entre las y del rectángulo, no cumple la segunda, no cumple ninguna de las dos, entonces no hay intersección. Este de acá. ¿Sus x están entre las x del rectángulo? Sí, cumple la primera. Su y está entre las y del rectángulo, no, no cumple la segunda, entonces, bueno, este punto no está en intersección. Veamos este. ¿Sus x están entre las x del rectángulo? No, entonces no cumple la primera. ¿Sus y están entre las y del rectángulo? Sí, cumplió solamente la segunda, no está en intersección. Ahora, este de acá, el rojo. ¿Sus x están entre las x del rectángulo? Sí, ya cumplió la primera. ¿Sus y están entre las y del rectángulo? Sí, entonces cumplió la segunda también. Como cumple las dos condiciones, sabemos que el punto rojo está en intersección. Entonces, vean que es sumamente sencillo esto. ¿Qué les parece entonces si hacemos nuestro código? Muy bien, estamos entonces en c intersecciones. Aquí tenemos punto rectángulo, al igual que los otros métodos, va a regresar un booleano. True si hay intersección, false si no. Tenemos como parámetros el punto y el rectángulo que vamos a testear por la intersección. Tenemos, como siempre, nuestro booleo encontrado, que lo estamos inicializando con false. Ahora, yo necesito encontrar el otro extremo del rectángulo, porque si recuerdan, cuando definimos nuestra clase rectángulo, la definimos a partir de un punto y sus dimensiones. Entonces, necesito encontrar el otro extremo, que vendría a ser el punto que se encuentra en la esquina superior derecha. De tal manera que yo tenga la x mínima, la x máxima, la y mínima y la y máxima. Entonces, para eso estoy creando un c vector 2, que le llamo extremo, y bueno, pues calculo fácilmente las posiciones de este segundo punto. Bueno, la posición de este segundo punto. Luego, ¿qué hacemos? Pues verificamos que el punto está dentro del rectángulo. Entonces, comparo las posiciones del punto en x y en y. Si cumple con ambas condiciones, que la x del punto está entre las x del rectángulo, y la y del punto está entre las y del rectángulo, pues regreso true. En caso contrario, pues continúa encontrado con el valor de false, y eso es lo que regresamos. Hagamos unos cambios también al script de figura 006. Y bueno, estoy comentando lo de círculo, y adicioné un rectángulo que le llamo rectángulo 1. Punto y pospunto continúan iguales. Esto ya lo tenemos, vean que he comentado lo de círculo 1, y aquí estoy adicionando mi rectángulo. El rectángulo va a estar en la posición 2,2, y va a tener como dimensiones 2 de base por 3 de altura, y le coloco un color azul. En update no modifico la parte para actualizar pospunto por medio de las flechas. Y bueno, ¿qué tenemos acá? Simplemente estoy verificando la intersección de punto en rectángulo. Paso pospunto, paso mi rectángulo 1. Si hay intersección, entonces coloco el color rojo en rectángulo 1. Y si no, coloco el color azul en rectángulo 1. Muy bien. Ya que tengan esto, por favor salven. Vamos a Unity. Y en Unity ejecuto. Me aparece mi rectángulo de color azul. Aquí está el punto. Vean, muevo el punto. Todavía no ha hecho ninguna intersección. Y en el momento en el cual tengo intersección, pues ya tenemos el cambio de color. Voy a acercarme un poco más. Ahí está. Y con esto, bueno, ya tenemos también el código de intersección de un punto en un rectángulo que esté alineado con los ejes. Espero que esta lección les haya resultado útil e interesante. Muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima lección. Si tienen alguna duda, por favor déjenle la sección de comentarios y nos vemos en la próxima lección. ¡Suscríbete al canal!